Bueno, ya estamos en el tiempo, como dicen mucho, de la dolorosa, el tiempo de erradicación de planillas y precisamente hoy conversamos sobre la carta circular 19-08 para advertir a corporaciones sobre la erradicación electrónica de la planilla 2018. Para esto nos visita la exsecretaria auxiliar de rentas internas del Departamento de Hacienda, Rosa Rodríguez. Muy buenos días, Rosa, y bienvenidas aquí a Noticias 360. Háblanos de esa carta circular, ¿qué especifica para las corporaciones en momentos de las que se está llenando la planilla de contribución sobre ingresos? Pues sí, buenos días, gracias por la invitación. La carta circular salió hace poquito y es para corporaciones. Es importante porque en esta época tú sabes que todos estamos bastante enfocados en las planillas de individuos, pero en este caso estamos comentando sobre las corporaciones. Una corporación, por ejemplo, que tiene un año calendario que cierre el 31 de diciembre del 2018, que es el que estamos viendo ahora para las planillas de ahora, tiene que erradicar su planilla ahora también el 15 de abril, igual que los individuos. Esta carta circular lo que dice es, mira, tu corporación que tienes que rendir una planilla ahora el 15 de abril, tienes que hacerlo obligatoriamente por un medio electrónico, tienes que hacerlo electrónicamente. El año pasado fue un poco voluntario, pero ahora se convierte en una obligación mandatoria. Esta vez es compulsorio. Eso es así. ¿El que no erradique electrónicamente? Sí, igualmente si tú no erradicas electrónicamente, tu planilla no se entiende erradicada a tiempo y te puedes exponer a lo que eso conlleva, ¿verdad? Intereses, recargos, penalidades. Importante igual que en el caso de los individuos, una corporación que rinde electrónicamente, ¿verdad? Tiene la posibilidad de pedir una prórroga. Si tú no estás listo para tu fecha ahora del 15 de abril, tu corporación, la gerencia de esa corporación puede solicitar una prórroga al Departamento de Hacienda. Y pregunta, ¿y si una corporación empieza el primero de julio del 2018? ¿Qué hace? ¿También tiene que erradicar, tiene que hacer el mismo procedimiento a pesar de que empiece a mitad de año fiscal? Sí, tú empiezas, de pronto tú llegas a Puerto Rico o estableces tu negocio por primera vez como corporación, como tú dices en ejemplo, a mitad de año. Bueno, pues tú determinas cuál va a ser tu año contributivo. Y tu año contributivo, por ejemplo, es diciembre 31, pues tú igual ahora le te tocaría. Si tú adoptas otro año contributivo, ¿verdad?, que no sea diciembre, porque normalmente tú tienes que tener un periodo de 12 meses, pues en ese caso sería un año fiscal. Y entonces los años fiscales, pues su obligación es el 15 del cuarto mes siguiente al cierre para una corporación. Así que si esa corporación, ese ejemplo que tú me dices, adopta diciembre, le tocará el 15 de abril. Si adoptara un año como si fuera, por ejemplo, junio, pues sería más adelante en el proceso. Pero igual, en el caso de las corporaciones, pues de ahora en adelante va a ser compulsorio el radicar electrónicamente. ¿Qué excepciones hay? Bueno, sí, hay algunas excepciones para no tener que hacerlo electrónicamente y puede entonces usar papel. No son las más comunes tal vez que veamos, pero por ejemplo, si una corporación tiene un año, como le llamamos, 52, 53. Si de pronto tiene una imposibilidad porque hay algún error en el número patronal, pues tal vez entonces puede radicar en papel. Pero en general, pues va a tener que hacerlo electrónicamente. Importante que tú sabes que a veces hay unas evidencias que hay que enviar. En el caso de las corporaciones, diferente a los individuos que sabemos que ya hace unos cuantos años atrás no tenemos que enviar las evidencias. Pero en el caso de las corporaciones, si hay ciertas evidencias que tienes que incluir, pues va a haber también una manera de que tú, como decimos en buen español, que los subas al sistema de hacienda a través de un enlace que está en la página. Bien importante, Rosa, que mucha gente, verdad, estamos con lo de Suri porque hubo una transición a final del año pasado. Te lo iba a preguntar. Correcto, pero la radicación se hace a través de hacienda virtual. No es a través de Suri en el caso de las corporaciones. Eso es bien importante aclararlo porque todo el mundo entonces ahora se va a ir para Suri. Y aún en el caso de los individuos, lo decimos, verdad, así como decimos una ñapita, también los individuos lo vamos a hacer, la radicación electrónica a través de los programas certificados de hacienda, pero no es a través de Suri. En Suri podemos ver informativas, W2, pero para las corporaciones, importante, es a través de hacienda virtual y si no está registrado, pues se debe registrar. Y es electrónicamente compulsorio y de hecho hoy se inician los centros de planilla, la apertura de los centros de planilla a través de toda la isla. Van a estar en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Plaza del Caribe Norte, Mayagüez Mall. En estos el horario va a ser de 7 a 5 de la tarde, a 7 de la noche. Y para los municipios de Guaynabo y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón y Caguas, va a ser el horario de 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Eso es bien importante para todas aquellas personas, verdad, que inician hoy, verdad, el proceso de la dolorosa, como decimos aquí en Puerto Rico, para la radicación de la planilla de contribución sobre ingresos en el Departamento de Hacienda. Vamos ahora con Miguel y el informe del tiempo. Gracias.